¿Te apetece un vaso de sidra? Sí, dame un vaso de sidra Toma ¡Dios! ¡Está un vaso de bastana, eh! ¡Vaya apetece que te has agarrado el vaso de bastana! ¡Dios! ¡Es que se me va hasta la cara! ¡Que pasión de sidra! ¡Vámonos! ¡Que pasión de sidra! ¡Qué fino, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Que me voy a beber esto! ¡No puedo! y me veo el estómago.